Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Estimados amigos de Yo Creo en Dios, que nuestro Padre Celestial los colme de muchas bendiciones en este nuevo día. Todos en algún momento de nuestras vidas solemos pasar por dificultades o situaciones que nos llenan de estrés y angustia, y que nos llevan a pensar que no tenemos salida o que tal vez Dios nos está castigando por algo que hemos hecho mal. Sin embargo, es importante que comprendas que nuestro Padre Celestial solo quiere lo mejor para nosotros y para nuestras vidas, y está presto siempre para ayudarnos, y por eso nos ha dejado varias herramientas para pedir su auxilio y una de ellas es la oración. Es por eso que en esta ocasión te traemos esta milagrosa oración a la Virgen del Carmen para pedir su ayuda e intermediación, para que nos ilumine y dé la fuerza necesaria para poder salir de todos nuestros problemas, y encontremos el camino de la esperanza y la prosperidad. Te invitamos a hacer esta oración durante nueve días seguidos, con mucha fe y amor, con la confianza de que muy pronto todo mejorará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberana y amadísima Madre mía, Reina del Monte Carmelo, tú que fuiste dotada con el alma más santa que Dios creó, después de la de Jesucristo, y fuiste adornada de todas las virtudes y gracias del Espíritu Santo. Tú, mi amada Virgen, que nos distes a tu querido Hijo Jesús, para remedio de nuestras almas y alivio de nuestras penas. Mírame con benevolencia, tiéndeme tus benditas manos y cúbreme con el manto de tu bondad. Acudo a ti como hijo atribulado por la necesidad, buscando remedio, consuelo y amparo, buscando el favor de tu poderosa mediación. Apiádate de mí e intercede para que sea ayudado. Compadécete de mis sufrimientos y dolores, de mis penas, tristezas, dificultades y miserias, y no permitas que se alarguen por más tiempo. Madre, te ruego de todo corazón, me alcances de su majestad nuestro Padre Santísimo, las gracias y favores que con toda confianza solicito. Amén. 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 Mi buena y dulce madre, piadosa mediadora entre Dios y los hombres, te suplico utilices el poder que se dignó concederte tu bendito Hijo, mi amado Jesús, y me asistas con tu inmenso amor y bondad. Tú que desde el cielo eres quien nos cuida y auxilia. Ayúdame en todos los males que me angustian, en especial el que humildemente he pedido en esta oración. Alcánzame cuanto antes el remedio a mis necesidades y el consuelo a mis dolorosas aflicciones. Madre y reina mía, llévame en tu puro e inmaculado corazón para que sea agradable a nuestro Señor. Y sobre todo, pídele que en su infinita misericordia me conceda el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Señora mía amabilísima, que pido seas mi defensa poderosa en esta vida mortal, que me preserves de todos mis enemigos del alma y del cuerpo, y que en todas mis angustias, enfermedades, males y peligros consiga tu especial asistencia para lograr la victoria. Y que con la seguridad que me da tu mano bondadosa, obtenga amor, salud, bienestar, quietud y paz para vivir siempre en el santo servicio de Dios y tuyo, y así pueda gozar de la vida eterna. Amén. Ahora haz el salve. Cinco Avemarías, un Padre nuestro y tres glorias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima. Oh, piadosa. Oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. ¡Gracias!